Música Buenas tardes amigos que nos siguen, mi nombre es Marta Rojas, editora en Regeneración MX Y esta tarde en los datos duros veremos las manifestaciones que se desarrollan en diferentes puntos del país A propósito de las jornadas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Y veremos como grupos feministas denuncian la presencia de hombres infiltrados en las marchas Con la finalidad de reventar y desvirtuar el movimiento Así como las denuncias, los señalamientos que hizo el presidente López Obrador esta mañana Sobre estos personajes infiltrados Acompáñenme a vernos con una gran mesa de análisis que este día se pinta de blanco Esta tarde, acompáñennos a ver el primer video en donde el presidente López Obrador Señala la infiltración de hombres al movimiento feminista Y a las jornadas que se preparan que ya comenzaron incluso en la Ciudad de México Acompáñennos a ver este primer video sobre cómo el presidente López Obrador Señala a estos hombres y advierte una jornada violenta Establecieron vallas Ah, por lo mismo Esperan que haya heridos o cosas de esas Inclusive el gobierno de la ciudad advirtió que era muy peligrosa la marcha Sí, sí, porque hay mucha infiltración del conservadurismo de derecha Mucha infiltración Y entonces lo que quisieran Es hacer un espectáculo De violencia Que pudieran quemar las puertas del palacio Meterse incluso Al palacio A la catedral Para que Sea noticia mundial Porque a ellos no les importa El daño que le puedan causar al país Es que esta lucha Que estamos librando No es por el gobierno Es por la nación Son dos proyectos Distintos y contrapuestos de nación Y en Sentido estricto es una lucha de poder En dos concepciones de lo que es el poder La concepción nuestra de poder es que Solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás Y para ellos el poder Es El privilegio De robar Y de mandar Pues ahí están los señalamientos que hace el presidente López Obrador Sobre estos grupos Que han tomado el movimiento feminista Como una bandera en contra De la cuarta transformación Y para hablar de esto Público memorioso Disculpen si me equivoco Son un poco los nervios Nos acompaña María José Muñoz Y una excelente mesa de análisis Compuesta por mujeres A propósito de esta jornada Marijote Saludo Buenas tardes Hola buenas tardes Marta Buenas tardes público Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y platicar un poquito más acerca de este importante día ¿Cómo ves Marijo? Los señalamientos que hace el presidente ¿Tú crees que de verdad haya hombres que estén infiltrados Preparados en estas marchas Que arrancan desde diferentes puntos de la Ciudad de México Que ya comenzaron dispuestos a ejecutar actos de violencia? Yo creo que sí Es muy posible Y no nada más hombres También hemos visto en otras marchas Por experiencia Que también hay grupos de choque de mujeres Pagados por la derecha Que es lo más seguro Por el tipo de comportamientos que tienen Son comportamientos muy violentos Que deslegitiman Lo que realmente es la lucha feminista O la lucha por los derechos de las mujeres Vemos ahora mismo en las noticias También los grupos de chicas Que están con masos Con bombas Molotov Con ciertas cosas Que la verdad es que no tienen sentido No tienen razón de ser Razón de estar En una manifestación Porque al final Es para legitimar Y para hacerle ver al gobierno En este caso Pues las demandas Que tenemos como mujeres Lo que hace falta En la sociedad Lo que hace falta En las En las políticas públicas Etcétera ¿No? Entonces Creo que la violencia En mi En mi muy Humilde opinión La verdad es que no tiene cabida Pero espérame tantito María José Más adelante Platicaremos a profundidad Y transmitiremos algunas Como van desarrollándose las jornadas Por estas protestas mundiales En muchas partes del mundo Se están realizando conmemoraciones A propósito del Día Internacional de la Mujer El maestro Sevilla Se ausentó en un acto de sororidad Por lo que este día Vamos a estar conduciendo La mesa de los datos duros Puras mujeres Es un gusto estar aquí Y bueno A propósito de este día Recordamos a las mujeres Que iniciaron Que más bien sentaron El precedente Del Día Internacional de la Mujer Se trataba de mujeres rusas Que protestaron En la Plaza de San Petersburgo Por la falta de pan Y el fin de la Primera Guerra Mundial Así se establecería El precedente Por el motivo Por el cual Hoy 8 de marzo Celebramos Y recordamos A esas mujeres Que se opusieron A los conflictos bélicos A la desigualdad Y a la lucha Por la equidad Los saludo amigos Y bueno Continuamos En esta tarde Hablando sobre Cómo El presidente López Obrador Conmemoró Y celebró La paridad de género Al interior De la Cuarta Transformación Recordó Que es uno De los gobiernos En los que Más ha habido Mujeres Designadas en altos cargos Y puso como ejemplo La designación reciente De la nueva Directora Del Banco de México Bueno que Primero garantizar El derecho De manifestación Y Defender a las mujeres Es algo Hasta sagrado Yo mismo Soy lo que soy Por mi mamá Influyó también En mi formación Mi padre Pero fundamentalmente Mi madre Había Más matriarcado Que patriarcado En mi familia Mi madre Mi madre Votó Por doña Rosario Cuando fue Candidata A la presidencia Entonces Es sublime La mujer Y se tiene Que proteger Y respetar Y Garantizar Espacios De participación Y lo que He estado diciendo Porque eso A veces Se deja de lado La igualdad Económica No puede haber Feminismo Sin la lucha Por la igualdad Económica Y social Eso tiene que estar En el centro Entonces Todo el derecho De manifestación De protesta Lo que no Estamos de acuerdo Es en la violencia Importantísimo Lo que señala El presidente López Obrador Al reconocer El papel De las mujeres Que lo han rodeado Su madre Su esposa Cómo han ayudado A desarrollar Esta personalidad Es importantísimo Reconocer El papel Que todas las mujeres Desde su casa En el trabajo En la oficina En la escuela Realizan Para tener Una sociedad Más equitativa Y sobre todo Es importante Señalar Y concordar Con lo que dice López Obrador Respecto a que La lucha Por la igualdad De género No está desligada De otras luchas Como lo es La desigualdad Y la remoción De los privilegios Esta desigualdad Que tanto tiempo Ha dañado a México Y que nos ha fragmentado En sociedades Y nos ha polarizado Como se ve En este momento ¿Ustedes qué opinan Público memorioso? Escríbanos Estaremos leyendo Muy gustosamente Sus comentarios Saludos a los que Ya nos acompañan Aquí A Sofía Llave Que dice Tenemos mucho presidente Al que No lo quiera ver Es porque Hay que seguir Siendo colonizados Bueno Creo que se refiere Un poco A lo que ya señaló El presidente A esta lucha Contra la desigualdad Contra el colonialismo ¿No? Y también a Silvia Sánchez Que dice Que Beatriz Gutiérrez Esposa del presidente Se encuentra En Argentina Y dio un motivo Un discurso Perdón Muy emotivo Así es La primera dama Siempre se ha congratulado Con estos movimientos ¿No? Al igual que la jefa De gobierno No han celebrado Las protestas Feministas No bien A los intrusos Que intentan Desvirtuar Este movimiento Colgándole Estigmas De violencia ¿No? ¿Tú qué opinas Marijo? Sí Pues totalmente De acuerdo El presidente Siempre ha tenido Ha sido Una Un detalle Dentro de su De su administración El hecho De estar Tomando en cuenta Las mujeres Sabemos Desde el principio De su mandato Prácticamente El gabinete Estuvo conformado Por la mitad De mujeres Entonces La verdad Es que Este gobierno De la cuarta transformación Pues siempre Ha Dado lugar A las mujeres Les ha dado Voz Les ha dado Voto Igualmente La parte De la De los diputados Las senadoras Siempre Se les ha dado Opciones Ahora ya También vimos Las Las políticas Públicas Que están Implementando Como Que no se le Cobre IVA A los productos De higiene Menstrual Etcétera Entonces La verdad Es que Ha sido Un gobierno Que nos ha Tomado mucho En cuenta Que también Ha tomado mucho En cuenta Las propuestas De las mujeres Dentro del senado Dentro de De la cámara De diputados Y bueno También Ha dejado Trabajar A todas Las secretarias De estado Sí Porque Si bien Se le ha Criticado Un poco Al presidente López Obrador Esta falta De diálogo Con estos Grupos Muchas veces Calificados Como extremistas Y que sobre todo Abarcan a mujeres Encapuchadas ¿No? Con unas demandas Un poco más Violentas Lo que es real Es que En la cuarta Transformación Ha habido Un empuje Total A la paridad De género ¿No? Y sobre todo A la designación De mujeres Encargos Que antes Eran exclusivamente Varoniles ¿No? Y que reproducían Este modelo Patriarcal Y incluso De pacto Entre los hombres De negocio Entre los hombres De poder Entre los hombres Que dirigían Las finanzas ¿No? Y vemos Como poco a poco Estos paradigmas Han ido derrumbándose Y bueno Como ejemplo Más cercano Tenemos la designación De Victoria Rodríguez En el Banco de México ¿No? Una institución Súper importante Encargada De regular Muchos de los Mecanismos económicos Que rigen México ¿Cómo ves esto Marijo? Pues sí Totalmente de acuerdo La verdad es que La designación De la nueva Gobernadora Del Banco de México Es realmente Un hito Dentro de Dentro de La administración Pública En México ¿No? Siempre se ha dado Este Este puesto Siempre ha sido Ocupado por hombres Y bueno También Porque Se Se Antes Se entendía Que solo Los hombres Podían Saber de Finanzas Saber de Cuestiones Económicas Etcétera Y bueno Pues Ella ha Demostrado Ser una Persona Muy capaz Y por lo tanto Bueno El presidente La ha tomado En cuenta Y la ha puesto En este En esta Pues Perdón En este Digamos En este puesto Tan importante ¿No? Claro Por supuesto ¿No? Estos postulados Este sistema social En el que Los hombres Predominaban En los espacios Públicos Y en los espacios De debate Pues poco a poco Retrocede Y a mí Personalmente Me da mucho gusto Que las mujeres Inteligentes Trabajadoras De todos los rubros Puedan Juntarse En un acto De sororidad Como lo es Estas protestas En honor a las mujeres Que han desaparecido Injustamente A causa De la violencia ¿No? Justamente La jefa De gobierno Claudia Sheinbaum Decía en la mañana La violencia Es esencialmente Machista Y yo lo creo Así Marijo Tenemos Una enviada Especial En la Ciudad De México Que cubrirá Para los datos Duros El avance Y desarrollo De estas marchas En el estudio Está Selsin Rodríguez Espero que Alexis Nos ayude A enlazarnos Brevemente Con ella Parece que todavía No tuvo ahí Algún problema De conexión Pero bueno Continuamos Ah perfecto Pues Marijo ¿Cómo Tú qué opinas De estas marchas ¿Has ido A protestas Anteriores? En algún momento De mucho más Chicas Si llegué A ir A ciertas marchas Sobre todo En el tema También De la agenda Pues de los De las Feministas Y también De la De la Agenda gay También Entonces Pues sí Digo Al final Tenemos derecho A estar Apoyando A los diversos grupos También tenemos Tenemos obligación Como ciudadanos De expresarnos Y también Hacer demandas ¿No? Sean para No nada más Para nosotros En este caso Como mujeres Sino también Para otros grupos Que pueden ser Vulnerados O que pueden tener También falta De ciertos De ciertos derechos ¿No? Y bueno En el caso De las De las protestas Que estamos viendo Cada año Sobre El feminismo La falta De oportunidades La violencia Etcétera Pues me parece Muy importante También Que este gobierno Haya retirado Sobre todo El tema De los Granaderos Porque también Ese ha sido Un Un tema Que ha Utilizado También la oposición Para Golpear El gobierno Del presidente Andrés Manuel Ya que Creen que Con esto Los están Pues hay ciertos Choques ¿No? Entre Entre las autoridades Y los civiles Cosa que pues Ya hemos visto Que no ha sido así Lo hemos visto En las marchas Anteriores también Y bueno Pues ahora Se está viendo Que también Pues ha habido Un poquito más De más tranquilidad También las chicas Se han expresado De otra forma O sea Las pintas Ahí siguen Que la verdad Es que es lo menos Que en otros casos ¿No? También El gobierno Ahora ha tomado acción En el caso De retirar Las bombas De retirar Todos estos artefactos Que pueden hacerles daño A otros Y a ellas mismas ¿No? Porque lo que vimos Fue que Unas chicas Quisieron romper Me parece Un espectacular Algo así Un Un anuncio Rompieron el vidrio Y se lastimaron Entonces también Creo que no No Parece que no No es necesario Llegar a esos extremos ¿No? Porque al final También se están Lastimando a ellas ¿No? Y llevan niños Llevan También llegan Señores grandes Hombres, mujeres Apoyar también A la marcha ¿No? Entonces me parece Que ya El tema De estar Destrozando También Pues no es No es solamente Esta Digamos La expresión Como tal ¿No? Es también El tema De que pueden Estar lastimando A otras personas Justamente Marijo Y bueno Este tema Se abre A muchas Aristas ¿No? Son legítimas Estas protestas ¿Qué grupos Específicamente Son los que Portan Estas armas ¿No? Bazucas Martillos ¿Con qué objetivo? Aquí Héctor Sandoval Nos dice Es surrealista El que se arme A las infiltradas Hasta con bazucas Cuando hace tres días Hubo una tragedia En Querétaro La derecha Es asesina Pública ¿Cómo ves Marijo? ¿Tú crees Que en verdad Haya grupos Políticos Interesados En financiar Este tipo De episodios De violencia Que incluyen Pues desastres ¿No? Incluso Pues mujeres Agredidas Mujeres policías ¿Habrá interés De la derecha En sembrar Este desorden En un movimiento Que nació Como una Como un reclamo Legítimo ¿No? Que es un reclamo Legítimo De las mujeres Sí Por supuesto Que sí Bueno Yo En mi experiencia Lo que he visto Hace Me parece Hace unos Tres años Salió una nota De una de las chicas De Brujas del Mar Me parece Que es como La líder O la directora De este grupo Resulta que está muy Tiene ahí vínculos Con Felipe Calderón ¿No? De hecho Sale en una fotografía Con una de ellas Sale con esta chica Y Felipe Calderón Y está enseñando Su libro ¿No? Espero que me escuchen Muy bien Porque Tengo muy mala señal Aquí Dicen que está saturada Por todas las Mujeres que están Pero Pues es un gusto Estar aquí Compartiendo Esta tradición En regeneración Ahí estoy Ahí estoy Yo estoy aquí En Paso de la Reforma Salimos Desde el Ángel De la Independencia Al Zócalo Para marchar Por el Día Internacional De la Mujer Estoy aquí Acompañada Como pueden ver Por miles Por miles Miles De mujeres El Ángel De la Independencia En el momento De la Revolución Ya escuchamos al fondo Las consignas Vienen Con estos colores Tanto Celsi ¿Cómo va el avance De los contingentes? Ya hay un estignado De las mujeres De todas las edades Vamos a ver A mujeres muy jóvenes Chicas de secundaria De prepa De manera pacífica Manifestándose En contra de la violencia Que sufrimos todos los días Recordemos que somos Un país En el que mueren Pues aquí unos Pequeños problemas técnicos Público memorioso Como ustedes saben Nosotros no contamos Con una gran infraestructura Para cubrir Estos movimientos Pero aquí está El breve resumen De Celsi Dice Mujeres jóvenes Mujeres jóvenes Se han sumado A este movimiento A este reclamo legítimo Y Juan Manuel Zúñiga Nos dice Mis respetos A todas las mujeres Del mundo Soy hijo De una mujer Abrazos fraternales Y también Saludos Saludos a ti Marijo Buenas tardes A todo el público Que nos sigue Y bueno Cambiando un poco De tema Ya salieron Las sanciones Que habrá Contra el grupo El equipo De fútbol Queretano Los gallos blancos Hoy la FIFA Hoy la FIFA Anunció Una serie De sanciones Yo considero Un poco Irrisorias Para la magnitud Del evento Que vimos Un muchacho Está por perder El ojo Se le dan 48 horas De plazo Otro tiene Un derrame Cerebral Y justamente Hoy Apenas hasta hoy Después de Tres días De lo sucedido ¿No? Se detienen A diez personas Presuntamente Involucradas En este evento La FIFA Aseguró Que el estadio La Corregidora Quedaría vetado Un año Los partidos Se cerrarían A puerta cerrada Incluyendo Los partidos Femeniles Que no tuvieron Nada que ver Y que no han Protagonizado Episodios Violentos Y bueno Unas sanciones Irrisorias Que solamente Castigan a las barras Durante dos años Y bueno Uno cuando son Visitantes Es decir Que estos jóvenes Peligrosos Violentos Que no tienen Ningún tipo De respeto Para las personas Para el evento Familiar Que se desarrolla En la cancha Pueden visitar Otros estadios Estamos a la expectativa De que entonces Con estas sanciones Blandas Yo diría Se repita Este episodio Cuando en otros Países Bueno Tendríamos hasta Expulsiones Y ceses De las autoridades Pues más cercanas ¿Cómo ves esto Marijo? Justamente ayer Dimos a conocer Que Grupo Caliente Era el verdadero Es el verdadero dueño De Gallos Blancos Y la Liga MX Dice que Gallos Blancos Tiene que Volver a su dueño Original Pero ¿Cuál dueño Original? Si nunca ha cambiado De dueños ¿No? Grupo Caliente Ha sido desde El 2019 Dueño Y administrador Y gestor De este equipo De fútbol Marijo Dinos tú ¿Qué opinas? Sí totalmente Yo no Yo no pienso Que Que esto Sea suficiente La verdad Es que Para las imágenes Que vimos Y la violencia Que se gestó El sábado En la tarde La verdad Es que son Son unas Pues una Acción Realmente Pues para no dejar Para que Parezca que No se hizo nada Pero en realidad Perdón Son sanciones Que no Que no ayudan En nada Que no castigan En nada Que no quitan Ya está Celcín Aquí está Celcín Muchas gracias Que nos tenemos En la vida Celcín ¿Te escuchamos? Bueno Otra vez Se nos interrumpió La conexión Con Celcín Nuestra reportera De regeneración Esperaremos Poder enlazarnos Unos minutos Más adelante Y mientras Continuemos Con esta polémica Que involucra A grupos de poder Muy 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 bien Consolidados Como el de Jorge Hank Al frente De Grupo Caliente Este consorcio Dedicado A las apuestas A las carreras De caballos De perros Y que ha patrocinado A los xolos A gallos blancos ¿Cómo ves esto Marijó? Estamos aquí Frente a una impunidad Del poder No quieren tomar Acciones Contra gallos blancos Porque se trata De un político Que emanó De las filas De Pues sí De una familia Importante Como la Hank Ron Por supuesto Que sí Marta Yo creo que Es Muy evidente Que Están tomando Como te decía Algunas acciones O medidas Pues para que No parezca Que no están Haciendo nada ¿No? Pero en realidad Pues seguimos Con esta Con estas acciones De siempre Ahí Un poquito Como mediando La situación Pero en realidad Con el artículo Que tú Publicaste Ayer Esa investigación Tan importante Que sacaste Ayer La verdad Es que da Mucho Mucho Que pensar Porque ahí Porque ahí Se están Viendo Las conexiones ¿No? Todas las Conexiones Políticas Todas las Conexiones Entre también Empresarios Que bueno No nos sorprende Porque al final Así se manejaba Todo en este país Antes ¿No? Tanto los empresarios Como los políticos Se sentían dueños Del país Y pues Ahí está Ahí está Precisamente Otro ejemplo Más De cómo Manejaban Las cosas ¿No? Y al final En el caso De Querétaro Que es un Pues es un bastión Panista Pues ahí está ¿No? También estamos viendo Que no hacen caso Que sigue la impunidad Que siguen las cosas Igual Que nos quieren Seguir dando A tole con el dedo Con Pues alguna Que otra Alguno Que otro Movimiento Para que la gente Esté apaciguada Porque la verdad Es que Fue una Fue un día Muy muy Violento Fue un día Realmente Muy triste También para toda La afición La gente Que estaba Viendo el partido Si para nosotros Bueno en mi caso A mí no me gusta El fútbol Pero ver esas escenas Como ciudadano Te duele ¿No? Ahora Estos chicos Que también se involucran En la cuestión Más de los equipos Etcétera De sus estados Para ir a ver Para convivir En familia ¿No? Para ir a ver A su equipo En este caso El atlas Y que realmente Los parece Que los emboscaron ¿No? O sea Es una cosa horrible Ver como Videos De como Se Como Las personas Porque no Los puedo llamar Jefes de seguridad Ni mucho menos Porque fueron personas Reclutadas al momento Para la seguridad Del partido Se ve como Se ve como abren Las rejas ¿No? Y la verdad Es que Es increíble Que no haya Ningún Ningún tipo De Pues de miramiento ¿No? De que estaban Viendo que las cosas Estaban cada vez Más difíciles Más fuertes Y en vez De tratar De calmarlos De alguna forma Lo único Que hicieron Fue abrir Las rejas Y que entre ellos Se enfrentaran ¿No? La verdad Es que es Es horrible Ver esas cosas No es Es totalmente Inaceptable Que sigamos viendo Este tipo De escenas ¿No? En el país Y no nada más Estamos hablando Del fútbol O sea También Son escenas Que no solamente Vamos No solamente Está apegado Al fútbol Sino en realidad Se ve la descomposición ¿No? La descomposición Política La descomposición Social Y la verdad Es que Repito La verdad Yo les recomiendo Mucho El artículo De Marta A todo el público Memorioso Porque es un artículo Realmente Que les va a abrir Los ojos A muchas personas Hay que compartirlo Muchísimo Porque De verdad Ahí se nota Cómo está la cosa ¿No? Cómo están Las Cómo se teje Este Esta Pues esta mafia ¿No? Sí Y si bien Marijol La Liga MX No ha aplicado Las sanciones Que corresponden A un evento De tal magnitud ¿No? Los que sí Podrían Pero no han querido Poner ninguna Sanción Contra este equipo Y sus múltiples Episodios Ya de violencia Han sido los patrocinadores ¿No? Ellos a final de cuentas Tienen en sus manos El futuro De estos equipos Porque si no hay dinero Pues no funciona La cosa ¿No? Entonces Estos patrocinadores Que entre las marcas Están Boeing Está Mediacable ¿No? Está una compañía Telefónica Local De Querétaro No se han pronunciado En lo absoluto Ni sobre los lesionados Ni sobre los arrestados Ni sobre la directiva Del equipo de Gallo Blanco Que veíamos ayer En un video Como decía Afuera Los reventamos Y luego No hay ningún castigo Vemos como estos Moldes de impunidad ¿No? De Como es fútbol Se minimiza Como fueron actos Cometidos dentro De un estadio De fútbol Pues se minimiza ¿No? Se le considera Una trifulca Y no vemos Que detrás Hay muchísimos Juegos de poder Hay muchos Intereses económicos Hay muchos Intereses políticos ¿No? Que el mismo Gobernador De Querétaro Mauricio Curi Ha estado Encubriendo ¿Por qué no tomar Represalias Contra un grupo De fútbol Que pertenece A un empresario Pues también Bastante impune Y corrupto Jorge Hank Ha sido acusado En repetidas ocasiones De corrupción De contrabando De tráfico ilegal De animales De pieles de animales Recordemos En 2007 ¿No? Cuando fue detenido En Tijuana Con procedente de Japón Con muchos Artículos ¿No? De animales En peligro De extinción ¿Dónde está La justicia Contra estos personajes? La Liga MX Y la FIFA Condenando gritos Pero no Condenando hechos Muy tibios Marijo Sí, así es Muy tibios Y además Como bien dices O sea La cuestión aquí Es que Son personas Ya con una historial De corrupción De tráfico De tráfico de influencias Desde Bueno Su padre Jorge Jan González La verdad Es que Sabemos Y como bien Lo dice el presidente Y aunque suene Muy trillado Realmente El tema Del neoliberalismo No es una Cantaleta Y ya O sea Realmente El neoliberalismo Eso es Es lo económico Por encima De cualquier otra cosa Entonces Así se ha manejado El país Bueno Así se manejó El país Por muchísimos años El presidente Ha luchado también Por quitar la corrupción Por quitar el tráfico De influencias Ya se hizo un cambio En la constitución Para que Todo el tema De corrupción Sea Ya un delito Federal Y aún así Las cuestiones Siguen O sea Siguen saliendo Cosas Y más cosas Y más cosas No O sea Si siguen Investigando Siguen saliendo Más Más Corrupción O sea Realmente Era un sistema A modo ¿No? Al modo De esta gente Que como repito Se sentía dueña Del país Yo creo que Las barras Marijo Deben desaparecer En repetidas ocasiones Sea en diferentes estadios Monterrey Ciudad de México Querétaro Se han visto episodios Donde estos grupos Juveniles Delictivos Yo diría Porque un joven No acude a un partido De fútbol Con una pistola Con una navaja Estos grupos Delictivos Que incluso El comentarista José Ramón Fernández Ha tachado De infiltrados Del crimen organizado Porque se habla Porque se habla De que justamente Son grupos Financiados Por el crimen Organizado Que entran A este mundo De las barras De las porras ¿No? Y que confunden La pasión futbolera La pasión por el deporte Totalmente legítima Totalmente necesaria Con un enfrentamiento En donde los intereses Económicos Y políticos Son claros Ayer nos decían No politicemos El fútbol Claro que el fútbol Es político ¿No? Y desde el momento En el que este Equipo Gallos Blancos Del Querétaro Han sido adquiridos Por un político Corrupto Cuyos intereses Son las apuestas Y la generación De dinero Ya lo decías tú Marijo El liberalismo Pone en primer lugar El dinero A costa de lo que sea Dinero 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 Aquí dice Adriana Rodea Que vio la conferencia Del refugiado mexicano Que llegó de Ucrania Con su familia Y bueno Platicó con la La ayuda De Andrea Chávez En esto Me imagino En referencia Al discurso Que la diputada De Morena Dio Hoy por la mañana ¿No? En el acto De Palacio Nacional Y bueno Aquí le mandan Saludos Al maestro Sevilla Dice Reconocimiento Al maestro Sevilla Por dar oportunidad A los jóvenes Que están formando Los comunicadores Del futuro Y luego dicen Lamentable Que no hayan Dado una postura A estas alturas ¿Cómo ves Marijo? Lamentable Totalmente Sí La verdad Es que Es muy lamentable Como dice Tania Es Pues estamos viendo Lo mismo ¿No? O sea Se repite la historia Una y otra vez Lo estamos viendo Sobre todo En la violencia Donde más Donde más se ha desatado La violencia Es donde Son bastiones Del PAN O sea Es increíble Que Parezca Parezca otra cosa O que estamos viendo Moros con tranchetes Pero es la verdad O sea El PAN Todos los bastiones Del PAN Han tenido Índices de violencia Altísimos ¿No? Tan es así Que el presidente Ha tenido que ir Y el presidente Ha tenido que mandar Apoyo de la Guardia Nacional Han hecho Cuarteles de la Guardia Nacional Específicamente Para estos Estados Porque realmente La violencia Está enraizada Totalmente ¿No? Lo vemos en Michoacán Lo vemos en En Jalisco Lo vemos en En Guanajuato En Querétaro Y además Quiero Quiero comentarles Algo que vi también Que En el caso Por ejemplo De los gallos También Es un historial Violento El que tienen Estas Este grupo Como tú dices Delictivo La verdad Porque no se le puede Llamar de otra forma O sea Históricamente También es un grupo Infiltrado ¿No? Totalmente Violento Y como tú dices La verdad Es que las barras No tienen razón De ser Tan ¿Por qué? ¿Por qué se tienen Que juntar? ¿Por qué se tienen Que poner En ese plan Tan Pues tan violento Tan Tan fuera de sí ¿No? O sea No tiene razón De ser La verdad Es que En años anteriores Yo alguna vez Llegué a ir a un estadio Para acompañar A mis primos ¿No? En Guadalajara Y el ambiente Era muy distinto También Los estadios Era muy familiar Lo que a mí me tocó ver Es que también Era como un ambiente Más familiar Y a partir de Calderón La verdad Es que Pues precisamente Por toda la infiltración De este Narcogobierno Pues en todos Los ámbitos Se ha permeado La violencia Dice Adriana Rodea Chávez Ojalá Detengan Y procesen A las Feministas Que hagan Desmanes Ya no Pueden Permitir La violencia La agresión Y la destrucción ¿Cómo ves Marijo? ¿Deberían ser Encarceladas Estas mujeres? Luego Nancy Franco Nos dice Esos espectáculos No pueden ser Familiares Por estos Hechos Tan malvados Y tan lamentables Que de paso No ha sido La primera vez ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Marijo? Aquí nuestro público Memorioso Por una parte Condenando Los actos Totalmente Vandálicos Del estadio Querétaro Y por otro Piden La encarcelación Para un sector Que históricamente Ha sido Reprimido Cambiando un poco De tema Y hablando De agitadores Y de gente Que debería De ir a prisión Tenemos un video En donde El presidente López Obrador Le revira A Claudio X González A este empresario Que ha patrocinado Numerosas Asociaciones civiles ¿No? Como la asociación civil Que organiza Continuamente Space En donde Su único objetivo Es atacar La administración Del presidente López Obrador Le dice Sí Soy un agitador Pero soy un agitador De conciencias Acompáñenme A ver este video Estamos padeciendo Las consecuencias Trágicas De tener A un agitador En la presidencia Un revoltoso ¿Qué se imaginan? Para su concepción Conservadora Este es Fifí Fifí Pues somos Como gente Muy extraña Esa era Esa era Claro que soy agitador De conciencia Si estamos Si estamos por La revolución De las conciencias Y eso es lo que Ellos no quieren ¿Cómo se van a agitar Las cosas Si son Conservadores? ¿Qué es el Conservadurismo? Conservar Mantener El Estatucú Que no se mueva Nada Que todo Siga Igual Agitar Agitar Significa Reformar Transformar Revolucionar Eso no Hay que Mantener El Estado De privilegios Que sigan Ellos Robando Y que no Paguen Impuestos Y que Este Se Elimine La educación Pública Porque A veces Es su pensamiento De Y de Muchos El otro día Me preguntaban Oye Pero ¿Cuántos Son Los que Están En Contra? Digo Pues son Millones Deleznable Deleznable Este sujeto Llamado Claudio X González Ex Miembro Del Directivo De Kimberly Clark Uno De Los Personajes Que Más Ha Atacado A La Cuarta Transformación Que Financia Sociedades Que Financia Sí Por México Que Financia Asociación Civil Que Les Da Su Apoyo Que Utiliza Su Twitter Solamente Para Retuitear Lo Que Dicen Lorete Mola Y Víctor Trujillo ¿Qué Opinas Marijo? Yo Me Considero Muy Agitadora ¿Tú? No Y la Verdad Es Que Para Para Como Estaban Acostumbrados Es Muy Peligroso ¿No? Es Este Amlo Es Una Persona Súper Peligrosa Porque Realmente Estaban Acostumbrados A Tener Precisamente Un Presidente Calladito Obediente Etcétera ¿No? Y En El Caso De Claudio X González Pues Está En Una Posición Totalmente Fuera De Sí Es Un Tipo Peligroso Totalmente Porque También Maneja Los Hilos Detrás Tiene Mucho Poder Económico Que Eso Es Algo Que Parece En Ellos Creen También La 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 Gente Ha Cambiado No Ha Tomado Tanto En Cuenta Esta Gente Que Aunque Tenga Mucho Dinero Pues Al Final No Dice Más Lo Que Importa También Es La Revolución De Conciencias Y Bueno Pues Sí Ellos Se Sienten Muy Que Pueden Manejar Todavía Este País A Como Les Plazca Que Pueden Utilizar El Dinero Para Para Hacer Lo Que Quieran Para Hacer Y Deshacer Y Pues La Verdad Es Que Ya No Es Así No Ya Ahora El El Tema Del Dinero Claro Que Es Importante No Porque Finalmente Estamos En El Capitalismo Pero No No Dicta Todo No Al Final También Hay Una En Las Mafias En Las Que Están Involucrados Porque Al Final Así Solitos Están Dando A Conocer Como Mafiosos No Es Dentro Más Les Duele Que Es El Chayo Es 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 Nuevamente Hay que Aprovechar La Conexión Que Les Disculpen Que No 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 Es 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 Una Disculpa Está Terrible Aquí La Señal De Internet Pues Mira Te Muestro Los Dos Es Es De Este Lado Todo De Manera Tranquila Pacífica Como Se Debe Ahí Está Pero De Este Lado Pues Ya Hay Algunas Encapuchadas Que Comenzaron A Hacer Tinta ¿Has visto Hombres Que Estén Circulando Marchando Por Los Contingentes Aparte De Estos ¿Ha Hido Actos De Violencia Por Allá No Hay Hombres No Hay Hombres Hasta Ahorita No He Visto Ninguno En El Zócalo Es Cuando De Repente Veo Acompañeros Reporteros Fotoperiodistas Pero Los Sacan Entonces Yo Les Recomiendo A Los Hombres Que Mejor No Vengan Porque Si Se Ponen Medio Violenta Las Chicas Mira Aquí Ya Están Comenzando Hacer Algunas Tintas No Te Digo Son Como Los Dos Lados De De La Marcha De Este Lado Pues Ya Algunas Encapuchadas Haciendo Pintas Y Pues Dos Otro Lado Las Mujeres 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 Han tomado Algunas medidas Desicultadas Como Lazos Que Demarquen Sus Ostrados Bailando Infiltrados Pintando El Rostro El Cuerpo De Otro Compañero Eh Perdón Eh Celsin Te Comentaba Te Preguntaba Si Han Tomado Nada más Alcancé Que Si Hay Alguna Medida De Seguridad No hay Presencia De Mujeres Policía El Año Pasado En la Marcha Del 8M Si Nos Acompañaron Mujeres Policía Ahorita No hay Ninguna Yo Creo Que Están Todas Con En el Zócalo No hay Pues Pues Otra vez Aquí Problemas Con la Conexión Pero Estaremos Reportando Intermitentemente Cómo Cómo Desarrolla La Jornada De Protestas Por El 8M Así Las Cosas Marijó Celsi Nos Dice Que Hay Algunas Pintas En Algunas Vallas Que Pusieron Se Le Fue La Señal Pero Alcanzó A Decirnos Que No Hay Presencia De Mujeres Policías Acompañando A Los Contingentes Y Me Imagino Que Los Propios Colectivos Feministas Estarán Delimitando Su Territorio Con Estas Cintas Mecates No Bien Conocidos Que Demarcan Y Que Tratan De Evitar Justamente La Presencia De Provocadores Y Aquí Hablando Un Poco Sobre El Feminismo Y El Poder Dice José Gustavo Morales García Un Comentario Justamente Muy Patriarcal Muy Machista Muy Sin Sentido Porque Hasta Donde Yo Sé Nagua Significa Cobarde Y Dice ¿Y Dónde Está López Obrador? Abajo De Las Naguas De Su Vieja A Menos Que Se Refiera En Agua Si No Haya Escrito Bien Nagua Significa Cobardía Y Entonces No Entiendo A Qué Viene Este Comentario De José Gustavo Morales Porque ¿Qué Significa Para Él Vieja Esconderse Tras Una Mujer Es Deleznable Habla De Una Poca Virilidad ¿A Qué Se Refiere Con Este Comentario José Gustavo A 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 El pensar Que Estar O El que Una Mujer Te Represente Es Signo De Debilidad Y De Poca Virilidad De Poca Virilidad La Virilidad La Dicen Otras Cosas Que Muy Claramente José No Entiende Y Luego Aquí Por Tony Dice En Las Calles De CDMX Puro Mexican Karen Convention Entitled Racist Violet Pues No Sé Por qué Pone Un Comentario En Inglés No Estos Hombres A Veces Me Me Asustan El Público Memorioso Eso Quiere Decir Convención Mexicana De Karen Titulada Racista Violenta En Su Caballo Pálido Ejemplos Del Patriarcado Más Vigentes Que Nunca Me Aterra Me Aterra Y Me Repugna Leer Este Tipo De Comentarios En Un Espacio Abierto Para El Debate Para La Pluralidad En Donde Todos Los Que Participamos Respetamos Las Posturas Políticas Pero Jamás Agredimos Ni Violentamos A Nadie Estos Comentarios Me Parecen Sumamente Violentos Me Parecen Una Representación Del Patriarcado Y Del Machismo Si Ustedes Consideran Que Esconderse Tras Una Mujer Es Denigrante Y Que Esta Convención Esta Jornada De Protesta De Una Lucha Legítima En La Que Usted Sus Hermanas Sus Madres Sus Amigas Cualquier Mujer Ha Sufrido Algún Tipo De Violencia La Consideran Una Convención Racista Me Parece Muy Triste Y No Sé A Qué Te Refieres Con Caballo Pálido Toy No No Entiendo Ojalá Pudieras Explicarme A Qué Te Refieres Quizás Soy Yo La Que No Entiende Este Tipo De Comentarios Y Me Alegro Mucho Porque Sinceramente Es Muy Triste Amigos Que Cuando Estamos En Un Momento Pues Crítico Para El Desarrollo Del País Crítico Para La Evolución Como Sociedad Sigamos Recayendo En Este Tipo De Comentarios Que No Hacen Otra Cosa Más Que Perpetuar Nuestra Ignorancia Marijo Te Doy El Micrófono Si No La Verdad Es Que No No Para Estos Tiempos No Se Entiende Que Se Utilizan Los Términos Femeninos Para Denigrar Para Pues De Desvalorizar Al Hombre En General Me Parece Ridículo Me Parece Fuera De Tiempo Pero Bueno Al Final Muchos De Estos Comentarios Vienen Desde Pues Tiempos Atrás No Los También Estamos Viendo Pues Vemos A Fox Vemos A Calderón Cómo Han Tratado A sus Mujeres Cómo Fox Ha Dicho A las Mujeres Lavadoras De Dos Patas Entonces Digo La Verdad Es Que También Muchos De Hombres Seguramente Eran Seguidores De Estos Panistas Que Se Bueno Pues Que La Verdad Es Que Son Muy Muy Machistas Tienen Una Forma De Pensar Muy Retrógrada Y Bueno Pues Seguramente Pues Eran Fan De Estos De Estos Individuos Yo Creo Que Yo Si Los Voy A Adoptar María José Me Voy A Poner Unas Para Adoptarlos Y Educarlos Porque Eso Es Lo Que Les Hace Falta Educación Y Luego Dice Exactamente No Y La Verdad Discúlpame Que Te Interrumpo Pero Es La Verdad Y Y Se Paran A Pensar Que Quienes Las Educaron Los Educaron A fin De Cuentas Fueron Mujeres No Porque No Solamente Las Mujeres Estas Ideólogas Grandes Ideólogas Del Feminismo Son Las Únicas Que Han Hecho Avances Que Han Utilizado Estas Herramientas Que Tenemos Como Mujeres Para Avanzar También Lo Han Hecho Nuestras Madres Nuestras Abuelas Nuestras Tías Nuestras Amigas Entonces La verdad Es que Las Mujeres Siempre Hemos Protegido A Los Hombres Y Me Parece Realmente Muy Ridículo Que Piensen Ahora Que Está Mal Que Una Mujer Los Proteja Cuando Una Mujer Siempre Los Ha Protegido ¿No? Los Protegió Su Mamá Los Cuida Su Esposa ¿No? Su Novia También Hemos Tenido Este Rol Protector Toda La Vida Y Pues De cierta Forma Es Parte También De la Naturaleza De la Mujer Ser Protectora Y También Del Hombre ¿No? O sea Siempre Hay Este Complemento O sea Los Hombres Han Protegido Por Años A Las Mujeres Y Las Mujeres A Los Hombres Entonces La verdad Es Que No Tiene Sentido Que Se pongan En ese plan Como Que Ay Es Que Una Mujer Te Protege O sea No Hay Antropología Se Habla De Las Sociedades Matriarcales ¿No? Así A final De Cuentas Las Decisiones Del Hogar Las Terminan Tomando Las Mujeres Y Amigos Yo Creo Que Ustedes No Están Exentos De Las Decisiones De Su Mamá Ni De De Su pareja Entonces Amigos Yo Los Invito A Reflexionar Estas Masculinidades Desde Un Lugar Muy Íntimo Muy Sincero Con Ustedes Dice Aquí Estos Yo creo Que Son Trolles O No Sé A qué Vienen Seguramente Sí Hablan Sobre Amlo Que Le Pone El Cuerno Con Geraldine Ponce No Sé Si Te Conste Eso A Ti A Mi No Me Consta No Y No Sé A qué Viene Este Comentario En Un Espacio De Debate Sobre La Marcha Feminista Porque Justamente Estamos Hablando De Esas Violencias Machistas Y No Dejas De Reproducirlas Lo Triste No Es Que Nosotros En Ocasiones Vivimos En Sociedades Patriarcales Marijó Es Inevitable Que Creciendo Con Este Contexto Cultural No Caigamos En Esas Violencias Pero Lo Triste Es Que No Seamos Capaz De Reflexionarlas De Cambiarlas Y De Eliminarlas De Nuestro Lenguaje Y De Nuestros Comportamientos Muy Mal Bengale No Sé Qué Signifique También Ese Nombre Muy Raro Para Mí Estos Comentarios Del Público Memorioso Y Bueno Aquí Dice Adriana Chávez ¿Cómo Que Agitador? El Presidente No Es Agitador Sí Ya Lo Dijo Adriana Agitador De Conciencias Y Nosotros También Lo Somos ¿Verdad Marijó? Y Nosotros Esta Tarde A Nuestra Mesa De Análisis En Un Momento Estará Melisa Cornejo Reportando Desde La Jornada Del 8M En Guadalajara Y Mientras Aquí Nos Dice José Manuel Marta Marijó Están Haciendo Un Gran Trabajo Vengale Deja De Escribir Si Cosas Sin Fundamentos Si Vas A Opinar Hazlo Con Datos Y Justamente Es Lo Que Intentamos Hacer Aquí Amigos Un Espacio De Datos Duros En Donde Ustedes Tengan Otra Forma De Informarse Otros Datos Que Los Puedan Confrontar Contra Los Discursos Hegemónicos Que Predominan En La Televisión Amo La Vida Dice Muchas Veces No Hacemos Nada Por Miedo Así Viví Por 12 Años Hasta Que Dije No Más Y Me Levanté Como Guerrera Y Aquí Estoy Feliz Libre De Un Verde Pues Bueno Que Testimonio Tan Cruel Tan Desgarrador Porque Yo Creo Las Estadísticas Dicen Que 9 De Cada 10 Mujeres Han Sufrido Una Violencia A partir De Los 16 Años Y Que No Necesariamente Integra Una Agresión Sexual Sino Hay Muchas Violencias De Muchas Partes Marijo Yo Personalmente He Sufrido Estas Violencias En Los Espacios De Trabajo En Las Redacciones En Las Que He Estado Porque Generalmente Los Jefes Los Directores Son Hombres Recuerdo Que En Aquella Redacción Priista Me Dijeron Una vez Un Crítico Literario Justamente Un Hombre Muy Acusado Muy Señalado En el Me Dijo Que Era Muy Joven Para Tener Autoridad Intelectual Sobre Él Este Hombre Deleznable Deleznable Y Bueno Ahí Confirmamos Que Leer Mucho No Nos Hace Buenas Personas ¿Verdad? Así ¿Alguna Vez Has Tenido O Experimentado Alguna De O sea Nunca He Tenido Como Esta Experiencia Bueno Violenta Directamente Pero Al Final Son Temas Un Poco Velados ¿No? En Un Trabajo También Pues De Cierta Forma Como Mujer Si Te Ven Joven Pues Creen Que No Estás Preparada Lo Suficiente Pues Simplemente Como Mujeres La Verdad Es Que No Solamente Tienes Que Tienes Como Una Doble Chamba ¿No? Tienes Que Demostrar Que Eres Capaz Y Además Tienes Que Verte Bien ¿No? Tienes Que Verte Agradable Porque Si No Cumples Con Estas Dos Cosas Como Que No Hay Algo Ahí Como Que Ya No Cuadra Como Que Ya No Te Dejan Avanzar Etcé Entonces Creo Que De Cierta Forma Aunque No Te Lo Dicen Así Tal Cual Como Te Pasó A ti Marta Pero Al final Es Eso Tienes Que Estar Como Trabajando El Doble Porque Como Mujer No Nada Más Es Bueno Como Los Hombres Que Tienen Una Carrera Etcé Y Que Van Avanzando En Su Carrera En Sus Cuestiones Profesionales Pero No Les Piden Por Ejemplo Ciertas Cosas Que Se Tenga Que Ver De Cierta Forma Creo Que Es Mucho Más Más Claro Con Las Mujeres Les Voy a Contar Por Ejemplo Una Anécdota De Una Persona En Donde Yo Trabajaba Era Una Señora Perdón Que Pues La Metieron A Un Puesto De Jefa Y La Verdad Es Que Todo Mundo Pensaba Que No Le Iba A Hacer Todo Mundo Le Pusieron A Los Clientes Más Difíciles A Los Que Nadie Quería Y La Pusieron Ahí No Así Como Que Bueno Si Al Final Ella Sacó Todo Adelante Acabó Siendo La Jefa De Todos Los Demás Pero Mientras Tanto Me Estaban Hablando De Esta De Esta Mujer Y Uno De Ellos Dijo Bueno Pues Es Que Necesita Tiene 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 Novio No No Tiene Novio No Pues Es Que Si Se ve Que Es Dura No O sea En Otras Palabras Obviamente Y entre Hombres Hablando Con Groserías Y Dijo No No Si Es Bien Dura Y Le Dijo Un Director O sea Alguien De Mucho Más Rango Que Venía De Estados Unidos Le Dijo Pues Más Bien Lo Que Necesita Es Un Hombre Para Que Se Tranquilice Entonces O sea Son Cosas Que Te Ponen La Piel Chinita ¿Me Entiendes? O sea Que Haces O sea A mí Me Pareció Un Comentario Horrible Y Yo Cuando Tuve Oportunidad De Comentarlo Con Otros Compañados Les Decía Es Que Ella Es Muy Buena En Su Trabajo ¿No? Pero ¿Por qué Tiene Que Chambear Doble Para Para Dar A Entender Que Es Buena En Su Chamba Y Ahora Resulta Que Aparte Tienes Que Tener Como Todas Las Todas Las Aristas Cubiertas ¿No? Tienes Que Tener Presencia Tienes Que Estar Bien Capacitada Tienes Que Tener Una Exitosa Vida Sentimental Para Entonces Tomar En Cuenta Que Eres Una Mujer Completa ¿No? O sea Me Parece Realmente Que Todavía Seguimos Como En Este Juego De Estar Como Juntando Las Piezas De Un Rompecabezas Para Hacerte Un Ser Humano Completo Y Un Ser Humano Digno De Respeto ¿No? Exacto Muy Triste Y Ya Llegó Melisa Cornejo Acompañándonos Aquí Desde Guadalajara Melisa Te Saludo En ¿Cómo Van Por Allá Las Jornadas De Marchas Hola Compañera No se Me Escucha Hay Mucho Ruido Ahorita Va Empezando Visitaron A las Cinco Primero Pasaron Los Familiares De Las Víctimas Nos Pusimos Al Centro Está Muy Bonito El Ambiente Tranquilo Hay Mucho Ánimo Pero Siempre Con Mucho Respeto Los Contingentes Muy Delimitados No Hay Violencia Por El Momento Ya Les Iré Grabando Videitos Para Enseñárselos En La Semana Pero Se Siente Un Ánimo Bonito Solemne Respecto A los Familiares De Las Víctimas Y De Las Víctimas Que Los Dejamos Al Inicio Ahorita Estamos Con La Batucada Ahí Se Se Han Bien Escuchamos Un Ambiente De Mucha Euphoria Melisa Se Han Registrado Episodios De Violencia Por Allá Hay Grupos De Choques Se Ha Hablado Algo De Esto Los Contingentes Han Tomado Precauciones Si Mira Precisamente Esta Marcha Esta Que Estamos Aquí Saliendo Del Monumento De Los Desaparecidos Y Las Desaparecidas Es Una Marcha Como Muy Respetuosa Que Pone Al Frente Siempre A Los Familiares Y A Las Víctimas Y Pues Creo Que Es Lo Que Como Te Puedo Decir La Característica Principal De Esta Marcha Que Se Organiza A Esta Hora Y Saliendo Desde Aquí Siempre Incluyente Siempre Tomando En Cuenta A Todas Las Mujeres En Todos Sus Contextos Y Cuestión De Posición Social Todo Eso Pues Por El Momento Está Muy Bonito Muy Tranquilo Hay Muchas Mujeres Hay Muchos Elementos De La Policía Pero Yo Creo Que No Se Va A Salir De Control Esperemos Si no Cualquier Cosa Les Estaré Avisando En Un Riquito Dentro De Nuevo Con Ustedes ¿Sale? Muchísimas Gracias Melisa Por Este Reporte Gracias Melisa Pues Aquí Está Aquí Está Nuestra Compañera Melis Transcurso De Estas Marchas No Se Desaten Estos Episodios Tan Lamentables Que No Hacen Otra Cosa Más Que Perpetuar El Machismo Y La Violencia Y A Mí Me Me Gustaría Abordar Un Poco En Estos Discursos Marijó Que Inundan Nuestras Redes Sociales La Confusión De Términos Respecto Al Feminismo Estos Nuevos Términos De Feminismo Feminaz Que Que Aluden A Conceptos Totalmente Distintos Y Que No Habla Sino De Una Profunda Ignorancia Del Lenguaje La Otra Corriente Que Considera Que El Feminismo Es Lo Contrario Al Machismo Que Es Lo Mismo Al Machismo Perdón También Una Cosa Muy Debatible Porque El Machismo Es Un Sistema En Que Los Hombres Tienen Una Prepoderancia En Nivel Políticos Económicos Sociales Sobre El Papel De La Mujer A La Que Se Rezaga Como A Las Actividades De Crianza Y El Feminismo Justamente Postula Una Igualdad De Géneros En Las Que Las Tareas No Estén Confinadas Según O Decididas Según El Género De Las Personas Sino Que Las Personas Puedan Elegir Libremente Qué Quieren Ser Y Cómo Quieren Ser Y Yo Personalmente Coincido Con Estos Postulados Con Estos Postulados Que Incluyen A Las Mujeres De Todas Las Diversidades Sexogenéricas A Las Mujeres Transexuales Yo Creo En Ese Feminismo Aquí Dicen Adriana Nancy Dice Tristemente También La Violencia Laboral O En Otro Foro Ha Sido Fomentada Por Mujeres Pues Sí Muy Triste Muy Triste Que Efectivamente Veíamos Hace Rato Este Comentario Totalmente Machista En El Que El Presidente Dicen Se Esconde Tras Su Mujer Muy Repulsivo Y Son Cosas Que A veces Nosotras Mismas Reproducimos Pero Creo Que Lo Importante Es Detectar Y Corregir Estas Cosas Que No Solamente Se Producen En Los Hechos Sino En El Lenguaje En La Narrativa De Los Medios De Comunicación Decía Melisa También Esta Otra Corriente En Donde El Ánimo Es De Euforia El Ánimo Es De Sororidad El Ánimo Es De Lucha De Una Lucha Pacífica De Demandas Pacíficas Que Exigen Diálogo Pero Seguramente Cuando Veamos El Noticiero De La Noche Lo Que Vamos A Ver Única Y Exclusivamente Son Las Tintas Los Actos De Violencia Y Esto Es Marijó No sé Tú Qué Opines Pero Yo Opino Que Esto Es Porque A los Medios De Comunicación Les Interesa Visibilizar La Lucha De Las Mujeres Les Gusta Convertir Estas Protestas En Un Espectáculo De Violencia Como Bien Señaló El Presidente López Obrador A Los Medios Les Interesa Mostrar Mujeres Destrozando Edificios Rompiendo Ventanas ¿Por Qué? Porque Eso Es Lo Que La Gente Morbosa Quiere Ver Y No Quiere Ver Las Demandas Que Los Otros Contingentes De Manera Pacífica Han Demandado Así Es Y Bueno Creo Que El Tema De La Violencia En Las Marchas Como Bien Lo Comentábamos Hace Ratito Pues También Es Una Manera De Deslegitimizar A Este A Los A Los Reales Pedimentos Como Sociedad En Este Caso Como Mujeres Que Tenemos En México Y Bueno La Verdad Es Que La Violencia Nunca Es El Camino La Violencia No Perdón No se Escuchó Si Te Escuchamos Bien Perdón La Violencia Nunca Es El Camino Creo Que Podemos Sacar Más Como Como Sociedad Organizándonos Y Haciendo Que También Se Razone No En El Debate En En El Intercambio De Ideas Porque El Debate No Solamente Es Son Cuestiones De De Estar Discutiendo Como Mucha Gente Piensa O sea El Debate No Es Pelear El Debate Es Intercambiar Ideas Retroalimentarse ¿No? Y La Verdad Es Que Solo Así Es Como Podemos Avanzar Como Sociedad La Violencia Hace Totalmente Lo Contrario Se Cierran Puertas Se Retrasa El No Abona ¿No? Y Se Retrasa El Conocimiento Se Retrasa El Avance Como Sociedad Y Creo Que Es Difícil Que Pues Que Se Entienda ¿No? Sobre todo En una Marcha Donde Los Ánimos Son A veces Pues Un Poco Incontrolables ¿No? O Que También El El Mismo Anonimato Haga Que Que La Gente Se 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 Aviente A hacer Cosas Que Normalmente No Hacen Pero Bueno Al Final Tienen Que Tener Creo Esto Muy En Cuenta Muy Este Muy En En El Pensamiento Que La Violencia Nunca Es El Camino ¿No? No Puedes Tú Seguir Este Camino De Violencia Si Estás Pidiendo Que No Haya Violencia Para Tu Género Y Que Tú Llegues Y Violentes A Tu Mismo Género ¿No? Escudados En El Anonimato Y Que También Violentes A La Gente Que Quiere Entrar A La Marcha Que A Lo Mejor Son Hombres Que Están Conscientes Que Realmente Están A favor De Que También Este Pues Bueno De Este Tipo De Marchas Porque Ya Vemos Aquí En El Chat Que Hay Gente Que No Está A Favor De Las Mujeres Pero Bueno También Hay Otros Otros grupos Que Quieren Apoyar El Movimiento Feminista Y Este Y Pues Hay Mujeres Que No Dentro De Este Vuelvo A Lo Mismo Escudándose En El Anonimato Van A Violentar ¿No? Entonces No Tiene Sentido Pero Marijo Hay Muchos Tipos De Feminismos ¿No? En Estos Contingentes Marchan Muchas Mujeres Que Vienen El Feminismo Nunca Se Ha Definido Por Una Homogeneidad ¿No? Sino Cada Grupo De Mujeres Ha Tenido Sus Postulados En El Tiempo Sus Demandas También Temporales ¿No? ¿Son Legítimas Estas Demandas Marijo Que Vemos En La Calle En Las Pues Claro Que Si No Digo Al Final Como Ciudadanos Tenemos El Derecho A Manifestarnos Y Pues En Este Caso En Este Día Las Mujeres Están Haciendo Uso De Ese Derecho La Cuestión Aquí Es Vuelvo A lo Mismo Es Un Tema Cuando Ya Se Desvirtuó En Las Cosas Que Es La Violencia O Sea No Se Trata De Que Vamos De Que Se Pueden O No Manifestar O Sea Ese No Es El Punto Es Que Que No Puedan Llegar Estos 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 Espectáculos Porque Al Final Esos Son Espectáculos Para Para Los Medios De Comunicación No Y Realmente No Tiene Sentido Porque Solo Cierran Puertas No No Hay Diálogo Solo Hay Destrucción Solo Solamente Hay Estar Como Tratar De Imponer ¿No? Como Tú Bien Dices O sea El Feminismo Son Son Muchas Cosas O sea No Es No Es No Es Solamente Un Punto No No Solamente Es La Paridad En El No Se Por Ejemplo En El Tema Político ¿No? Como Bien Lo Dijo El Presidente También Es Un Tema Económico También Es Un Tema Social También Es Un Tema Pues De Muchas Cosas O sea No No Solamente Es Es Algo Muy Complejo ¿No? Que No Podemos Solamente Dejar En Un Solo Rubro ¿No? Perdón Por ejemplo Algo Que A mí Me Pareció Totalmente Ridículo Fue Cuando En El Paquete Económico Se Pidió Quitar El IVA Para Los Productos De Higiene Menstrual Y Los Diputados Del PAN ¿No? Y Del PRI Votaron En Contra ¿No? Y Luego Resulta Que Obviamente Se Aprueban ¿Por Qué? Porque Morena Está Totalmente La Cámara Está Más Del Lado De Morena Y Bueno Estas Chicas Diputadas Del PAN ¿No? Poniendo En Twitter En Facebook Que Se Aprobó Gracias A ellas El El Tema Del IVA ¿No? Entonces Son Son Temas Que Realmente O sea Los medios Corporativos Porque También Hay De Violencia Por ejemplo A mí Me Parece Un Caso Muy Inmerso En El Que Estamos En Las Estas Cosas Del Patriarcado Que Nos Han Enseñado Por ejemplo Cuando Víctor Trujillo Sale A Decir Que Isabel Maddo Nunca Fue Violentada Pues Sí Amigo Sí Fue Violentada Desde El Momento En El Que Las Ponías Con Un Traje De Enfermera Donde Casi Casi Pues Enseñaba Su ropa Interior No Tenía Derecho A Hablar No Tenía Derecho A Expresar Ella Ha Dicho Muchas Veces Que No Se Ha Sentido Violentada Pero Amigas Sí Deben Sentirse Violentadas Porque Son Son Ustedes Las Únicas Que Pueden Decidir Sobre Su Cuerpo Sobre Dónde Lo Exhiben Cómo Lo Exhiben Y Con Quién Lo Exhiben No No Al Servicio De Un Hombre Pues Un Poco Creo Que Ridículo No Y Que Hizo Mucho Caso Omiso A Estas Demandas De Las Mujeres Que Ya No Quieren Verse En Pantalla En Los Medios Corporativos Odios De Violencia En Las Protestas Para Rápidamente Ponerlo En Primera Plana En Pantalla Decir Que El Gobierno Reprimió Que Las Mujeres Son Violentas Y Al Final Mantener El Sistema Tal Y Como Está Ese Sistema En Donde Los Hombres Son Quienes Toman Las Decisiones Políticas Y Económicas Del País Y De La Sociedad Sin Consultar A Nadie Vemos Que Solo Hay Una Mujer Que Era De Grupo Modelo En Esta Superestructura Económica Y Si bien Podemos Disentir En Las Demandas De Los Grupos Feministas Como Mujeres Yo creo Totalmente Legítimas Pues Las Protestas La Jornada De Protestas Incluso También El Enojo De Algunos Sectores Que Han Perdido Amigas A Familiares Este Enojo Ante La Impunidad De Un Sistema Que Durante Mucho Tiempo Las Ha Omitido Recordemos Que Antes No Habían Fiscalías Especializadas Para Los Delitos De Género Siempre Eran Clasificados Por El Ministerio Público Y Creo Que Eso Es Un Avance Importante Desde El Momento En Que La Tercera Ola Del Feminismo Ha Ejercido Tanta Presión Al Punto De Que Haya Organismos Especializados En Atender Esta Violencia Pero A Los Medios Corporativos No Les Interesa Destacar Estos Avances En Políticas De Género A Ellos Les Interesa Decir Que El Movimiento Que Todo El Movimiento Es Violento Y No Está Dispuesto Al Diablo Totalmente De Acuerdo Marta ¿Cómo Ves Marijo Asistirás A Estas Jornadas ¿Cómo Ha Sido Tu Experiencia Bueno La verdad Es que Siempre Ha sido Muy Tranquila Siempre Hemos Hido En Esta En Este Tipo De Marchas En Un Ánimo De Hacernos Escuchar Y Pues Estar Estar Viendo También Cuáles Son Las Necesidades De Los Demás ¿No? Porque Al Final Dentro Del Feminismo Como Estamos Hablando Son Muchas Las Aristas Y Creo Que Es Importante También Escuchar A Los Demás Al Otro Saber Cuáles Son Sus Demandas Porque Al Final Todos Tenemos Pues Vidas Distintas ¿No? Hay Gente Que Por Ejemplo Está Muy Enfocada Al Tema Del Aborto Y Bueno También Es Un Tema Muy Espinoso ¿No? Pero También Es Válido Y Es Tan Válido Como Que Se Legalice En Todo El País Porque Al Final No Solamente Es Un Tema De Decisión Y Ya No También Están Las Mujeres Que Fueron Violentadas Pueden Ser Y No Solamente Son Mujeres También También Pueden Niños No Pueden Ser Niñas Entonces También Se Tiene Que Dar Esa Opción A Tener Un Un Aborto Seguro Que Sea Con Todas Las De La Ley Que Estén En Hospitales Totalmente Con Todos Los 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 Servicios Y Pues Es Un Tema Difícil De Tratar Pero También Es Un Tema Que Se Tiene Que Tomar En Cuenta Y Que Se Tiene Que Aceptar Aunque Sea Un Tema Duro Claro Y Sobre Todo Es Que Podemos Estar Acuerdo En Desacuerdo Sobre El Aborto Por Posiciones Religiosas Políticas Pero Perdónenme A mí Me Asusta Muchísimo Más Ver A un Político Como Marco Cortés O Como Francisco Domínguez O Como Ricardo Anaya Pregonando El Derecho A La Vida O Como Margarita Zavala En Estas Marchas En Donde Incluso Exhiben A Mujeres Adolescentes Estando Embarazadas Sin Ninguna Conciencia Víctimas No Solo De Esta Desigualdad Social Sino También Económica ¿Dónde Ocurren Los Embarazos? ¿Por Qué Ocurren Esos Embarazos? Y Más Que Alternativas Es Decir Que La Persona Está Obligada A Tener Un Hijo Porque Es Vida Podemos Estar De Acuerdo O No Pero Creo Que Es Una Decisión Personal Y Es Una Decisión A La Que Todas las Mujeres Deberían De Tener Derecho A Tomar Si Quieren O No Ser Madres Es Una Decisión Sobre Ellas Sobre Su Cuerpo Sobre Su Futuro Y Podríamos O No Coincidir En Las Bases Que Nos Deben A Tomar La Decisión Pero Al Final La Decisión Se Debe Respetar Y Vamos A ver Aquí Unos Videos Justamente De Melisa Nos Envía Desde Guadalajara Para Ver Cómo Cómo Se Desarrolla Esta Jornada Muy Simbólica Muy Importante Para Las Mujeres Mexicanas Y De Muchas Otras Latitudes En Estos Actos Que Nos Hermanan Me Da Mucho Gusto A Mi Marijo Que Cada Vez Se Fuera De Estos Episodios De Violencia Que Nos Quieren Vender Y Nos Quieren Hacer Pensar Que Es Todo El Movimiento Me Da Mucho Gusto Que Madre Hijas Hermanas Estén Ahí Conscientes De Los Veros Y Yo Por supuesto Aplaudo Estas Muestras De Sororidad Entre Mujeres Y Bueno Con Esto Cerramos Amigos Los Esperamos Aquí Mañana Miércoles Regresa El Maestro Ricardo Sevilla Y Nuestro Compañero Y Analista Geopolítico José Manuel Ruedes Para M Fue Un Placer Estar Con Ustedes Los Invito A Seguirnos En Los Estoy En Twitter Como Arroba Trinando Libros Marijo ¿Con qué Cierro? Pues Nada Igual Que Me Da Mucho Gusto Ver Estas Marchas Que Como Ciudadanos Podamos Expresarnos Libremente Hay Que Seguir Así No Hay Que Claudicar Es Importante Expresarnos Es Importante Dar A Conocer Nuestras Mis Perdón Nuestras Necesidades Como Sociedad Y Bueno Pues La Verdad Es Que Se Ve Muy Bonito Todas Las Marchas Cuando Estamos Todos Unidos Y Pues Bueno Creo Que Yo Espero Que Sea Una Jornada Muy Satisfactoria Para Todos Y Que Bueno Al Final Esto Siga Avanzando Que No Quede En Este Día Nada Más Que Podamos Seguir Avanzando Como Como Sociedad Público Memorioso Yo Soy Marta Rojas Y Nos Despedimos Les Agradezco Que Nos Hayan Acompañado En Esta Transmisión Y Un Abrazo A Todos $1 $1 $2 $1 $2 $1 $2 $3 Gracias.